Los fans de La Casa de los Famosos México están indignados por un supuesto favoritismo de la productora María Noguerón. La productora de La Casa de los Famosos México viene recibiendo cientos de mensajes con insultos, calificándola de tramposa por supuestamente manipular todo lo que sucede en el reality y hacer que Jorge gane todas las pruebas de líder. Familia querida, amigos, amigues, les necesito. Estoy en esta posición. Que nadie queremos estar en La Casa. Además, algunos personajes como Nurka Marcos ha deslizado que Jorge Loza y María Noguerón tienen un romance. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna prueba de que mantengan una relación. Estamos acá. Vámonos con muchachos. Felicidades. Felicidades y ahora sí. Debe te dejar con tu novia que te lo mereces. Así es. Gracias mi fan. María Noguerón y Jorge Loza tienen una amistad desde el programa Guerreros México, donde también conoció a Nicola Porchela. Más que un equipo éramos una familia. Leones, Cobra, dos. Me siento muy orgullosa de este equipo. La productora ha mencionado que todo en La Casa es real y transparente y que el público tiene la última palabra con sus votos. Los seguidores del reality desean que en la segunda temporada María Noguerón sea retirada del programa. La mujer más odiada de México. No al fraude. Tu caprichito no durará tanto, fraudulenta. Fraude porque no nos deja votar. Fuera, esta señora no sirve como productora. ¡Que ya no sea productora! Fueron algunos de los mensajes que recibió las redes sociales de María Noguerón. Sin embargo, los directivos estarían encantados con la productora tras el rotundo éxito del polémico reality. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.